Tremendo notición para el caso de Georgina. Acaba de venir la asistente, me entregó este papel y estoy viendo que es una aprobación. Pero no crean que es una aprobación cualquiera. Georgina sometió su perdón I-601 porque, ¿qué creen? Fueron a Ciudad Juárez y que le niegan el perdón por que trajo a un hijo ilegalmente a Estados Unidos. Imagínense, pobre Georgina. ¿Cómo se va a dar sentido cuando el oficial le dijo negada? Pero lo bueno es que tiene la opción, tuvo la opción de someter este perdón. Y finalmente, pues aquí está la decisión. La decisión se nos entregó el día 20 de junio del 2024. Este perdón lo mandamos el día 4 de mayo del 2022, fue cuando Inmigración lo recibió. Y después de tanta angustia, tanta espera de Georgina, finalmente ya puede ingresar a Estados Unidos. Si usted está en este mismo trámite como el de Georgina y no sabe qué hacer y usted piensa que no hay manera de solucionar este problema, Acuérdense de Georgina, si ella pudo, usted también puede. Llámenos para un consejo gratis de parte de uno de nuestros abogados y va a ver que usted también saldrá aprobada muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!